les voy a explicar con silvana dos de las texturas que yo más hago una es la textura de ondas playeras que siento que ese es un cuento que llevamos viendo hace muchos años que todos creemos que lo sabemos hacer pero que a la final tiene ciertos truquitos que es lo que hacen que se vea definitivamente como esas imágenes que vemos en instagram que yo siento que también eso es negativo y positivo porque cuando estamos en instagram hay cosas que nos inspiran mucho pero también a veces nos obligamos a hacer lo mismo que hace otra persona y eso no tiene por qué ser así eso no tiene que ser una camisa de fuerza tenemos que desarrollar nosotros nuestra manera de ver la belleza nuestra manera de trabajar el pelo y no porque veamos que en instagram estén sucediendo 259 mil cosas tenemos que hacerlas